Esta semana en Juntos por el Planeta estaremos hablando de la Navidad Sustentable y hablaremos del tema de la producción de árboles de Navidad. A nosotros nos encantaría que no estuvieran involucrados árboles en esta tradición, pero viene desde el siglo XVI, así que no hay mucho que hacerlo. Es importante que las personas sepan que no se deforestan áreas naturales, ya que las hectáreas donde se siembran los árboles son campos de cultivo, en donde instituciones como Conafor, ProBosque y Semarnat están supervisando dichas actividades. Según Conafor, existen 256 plantaciones autorizadas en nuestro país, las cuales son destinadas a esta actividad, que permiten generar empleos directos entre productores y personas que comercializan dichos árboles. Y estos arbolitos durante su crecimiento, que va de 5 a 15 años, captan dióxido de carbono y generan oxígeno al medio ambiente. Y es importante que si te gustan los árboles naturales, los compres de manera local, ya que en el 2018 el 47% de los árboles eran extranjeros, así que es mejor ayudar a la economía local. Por último, asegúrate que en tu localidad haya un buen manejo de estos árboles y de los residuos después de la temporada, y que sirvan para aserraderos certificados o para composta, ya que el objetivo sería que no terminaran en la basura.